Gran victoria de Olimpo frente a Rosario Central en su casa. Este equipo de pedazos que venía de ganar en el Monumental y con gran entusiasmo esperaba a un rival que también tiene sus necesidades, que venía de perder con Vélez, pero de mostrar otra cara. ¿Y qué pasó en Bahía Blanca? Rosario no apareció. Y Olimpo tuvo mejor control de la pelota en un pobre, deslucido y chato partido de fútbol con algunas intervenciones sueltas de algunos jugadores y no mucho más que esto. En el primer tiempo una acción clara de Pérez Guedes que Caranta contuvo muy bien, se lució el arquero Canalla una vez más y nunca encontró el partido central, solo atisbos. Y a partir de dos llegadas de Olimpo empezó a justificar el triunfo, que llegó en el segundo tiempo a los 32 minutos, Dylan Gizzi, el defensor de Olimpo a la salida de un córner, marcó de cabeza el 1 a 0 definitivo, con todo lo que significa sumar para un equipo que está angustiado, pero que le ha ganado ya a cuatro equipos importantes del torneo argentino. Vuelve con una mueca triste, central a Rosario, la felicidad en Bahía es toda para Olimpo.